¡Suscríbete! ¡Gracias! Seguramente van a pasear. Se metan un poco y cae tu mano. Javi, ciérrate la mano. ¡Suscríbete! ¡Javi! ¡Núme rápido y olvídate! ¡Ahora! ¡Dale opciones, Javi, dale opciones! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Renta izquierda! ¡Tícale, sícale! ¡Fuera izquierda! Venga, va con él, Fabi, ya, ya... ¡Fija pasá, fija pasá! ¡Fija pasá! ¡Mita! ¡Aquí no quise, no quise! ¡Mira! ¡Monte! ¡Monte! ¡Bien, poro! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Abre! 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 ¡Ahí vamos! ¡Abre! ¡Uno! ¡Acajita subimos! ¡Vamos, con contra de subimos, Chacita subimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien, goles, va! ¡Vamos! ¡Mario! ¡Mario! ¡Aseguramos! ¡Dónde quedes! ¡Esta! ¡Dónde quedan tres peles! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, dos! Venga, buenísima, eso es. Aseguramos y empezamos a jugar. ¡Va, va, va! ¡Va, Nico, va! ¡Rápido! ¡Va, va! 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 ¡Javi limpia! ¡Javi, un pelinante! ¡Javi, un pelinante! ¡Javi, atrás! ¡Javi, atrás, la patada! ¡Ven a tirar alguien! ¡Por la casa no sale! Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Rosco! ¡Venga, Jaime, hay que subir, no te quedes ahí parado! ¡Ponte la línea ya! ¡Esa es! ¡Ponte la línea! ¡Ponte la línea, Osos! ¡Ponte la línea, Osos! ¡Ponte la línea! ¡Va, Corcho, va! ¡Pero o no, eh! ¡No! ¡Z ص ¡Ya! Gracias por ver el video 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 Vamos colegio trotando ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No vota! ¡No vota! ¡Venga! ¡Vete a limpiar Javi! ¡Vete a limpiar! ¡Aquí chicos! ¡Derecha! ¡Abr arbeiten todas! ¡Abr남 todas! ¡Abrír todas! ¡Venga listo! ¡Venga listo! ¡Venga! ¡Está limpia! ¡Va un blanco! ¡Ya! ¡Se ha acabado ya! ¡Es gratis! ¡Vamos chicos! ¡Que gratis! y golpe previo y ventaja fuera de juego no, no era golpear fuera de juego profundos goles cogemos profundidad estamos llenos goles otra 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 una cajita del club ¡bien! 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 Gracias. ¡Sigue la gana! ¡Atacad! ¡Atacad la hostia! ¡Atacad! ¿Vale? ¿Tocamos, tocamos? Oye, ¿va de todo el rato a flacar o va de todo el rato a correr? No va a aguantar. ¿Vale? Ahí va a estar. ¡Out! ¡Fine! ¡Sit! ¡Dos! ¡Adentro, uno! ¡Dos! ¡Adentro, fuera! ¡Uno, uno! ¡Corre, corre, córrelo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, derecha, derecha! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Línea, línea, línea, línea! ¡Venga, pucha! ¡Sube! 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 ¡Que no te piste! ¡Que no va a decir! ¡Ahí! ¡Venga, venga! ¡Aquí, aquí! ¡Quítate ahí! ¡Sube! 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 ¡No, por ahora! ¡Venga, va, sigue, sigue! ¡Otra, va! ¡Ah, es nuestra, es nuestra! ¡Va! ¡Saca rápido! ¡Viva! ¡Saca rápido! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Nico. Nico. Un minuto. No sé que he tocado aquí, ya ha salido una cosa roja arriba. ¿Qué es eso? Me he debido de dar ahí sin querer. Se ha puesto un montón de fotos. ¿Eh? En cámara. En cámara. Ah, bueno. Para grabar, está grabando, ¿no? Sí. Gracias. Venga, ahí está, ¿vale? Fijamos y pasamos. Fijamos y pasamos, ya está ahí. Si se roto lo podemos ver a la parte... ¡Aluks! ¡Mavir! ¡Line! ¡Seine! ¡Dos! ¡Uno! ¡Guay! ¡Chin manón, chin manón, chin manón! ¡Guay! ¡Guay! ¡Uno! ¡Uno! ¡Guay! ¡Arriba! ¡Bien, Likov! ¡Es gratis! ¡Es gratis! Hola, señorita. Alles! Y siguiendo espalda la abraza. ¡Qué pasa el taferro! O sea, aquí mira la derecha. ¡Va! ¡Va! ¡Mierda, va! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, listo, un minuto, fácil, bonito, fácil, gordos y luego va, 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 ya está, no me corréis de lado. ¡Vaya Quinte! ¡Vaya Quintas! ¡Mira lo que tienes, mira lo que tienes! ¡Eso es! ¡Pasa! ¡Fija y pasa! ¡Los puntos! ¡Dale una cruz! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Atento! ¡Acá! 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 ¡Fuera! 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 ¡Venga, un espantito antes! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, colegio! ¡Cabeza, por favor! ¡Cabeza! César. ¡Cabo! ¡Ven ahí, ven, vale! ¡Cabo! 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 ¿Quién ha sacado? ¿Qué número n es? Dos por diecisiete. Dos por diecisiete. ¿Ya? ¿Qué número n es? ¡Viva, duiva! ¡Viva! 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 Sigue, 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 sigue! ¡GUárdel balón! ¡Guarda el balón! ¡Guarda el balón! ¡Guarda el balón! ¡La línea! ¡La línea! ¡La línea! ¡La línea! ¡Lócala! ¡Ah, está perdido! ¡Á, va! ¡Sócodó! ¡Avanza, avanza, que no hay 10 metros! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¿Ah, avanza, 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 avanza? No, 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 no. Vamos, chicos, seguimos así, por favor, vamos, que lo estén haciendo bien, vamos. ¿Has transformado, Nico? No, no. ¿Has transformado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aguila! 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 ¡Muy buena patada! ¡Aguila! 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 ¡Ah, al hombre, por Dios! ¿Lo ha conseguido Schneider o no? Porque estaba afuera. ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Juan! ¡Juan! ¡Cachado! 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 ¡Va, va, va! ¡El otro de la oreja a la nitro! ¡Cállate ya, hombre! ¡Que salte bien! ¡No, no, no! ¡Sácate el portido, eh! ¡Eh, Iván! ¡Sale esta minora, ¿vale? ¡Camilo! ¡Camilo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Buena atención, ojo! ¡Buena atención! ¡Adiós! ¡Suscritos! ¡En las manos! ¡Menos mal, hombre! ¡Pepelo, pepelo! ¡Muerda! 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 ¡Va, Bambi! ¡Abre el campo! ¡Define este lado! ¡Bien! ¡Avanta! ¡Bien, colegio! ¡Bien defendido, ¡bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Vamos! Esta me voy a salir ¿vale? ¡Sí! ¡Fui! 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 Gracias. ¡Puedo! ¡Bien! ¡Cambios! ¡Cambios! ¡Javi con el delegado! No, pero les quiero dejar el cliente adentro, porque ellos están caminando, ¿no?, pero... ¿Esa patada? ¡Mili! ¡Mili cambia también! ¡Fuera, fuera, chicos, ya! ¡Fuera! ¡Línea, línea! ¡Línea! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Vamos, Hora! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Paco! ¡Subimos! 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 ¡Ajota en línea! ¡Ajota en línea! Agua, agua. ¿No tenemos colirio ahí? Agua, agua. Ah, vale. Ahora, 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 subid, subid, subid. No le deis tiempo, no le deis tiempo. Siste, sí, abajo, siste. Eso es. Bien, ahí se ve, ahí, ahí se ve. Muy bien. Muy bien. ¡Atajitas, ahí, 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 ahí. Y se ve, en aquel syllable, está por delante del tiempo. Mire gente, silba. Pepe, lo, entra, Pepe, lo, entra. Eso, abajo, abajo. Bien, eso es. Bien, buenas, buenas. Venga, dame, va, firmese ahí. ¡Bien! ¡Vamos a evitar! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡A ver, por acá! Grouch! Vine... ¡Sit! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡¡Arriba, arriba! ¡De vuelta, espera! ¡Sube, sube, sube! 10, no 20, 10 10, no 20, 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 no 20 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Aquí, señor! ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Vamos! ¡Vale, Lucas! ¡Docas! ¡Va aquí, colocados! ¡Ya, 10 metros! ¡Va! ¡Mirando! ¡Va, cien diez! ¡Aquí, aquí! ¡Un tercero aquí! ¡Va! ¡Venga, chicos! ¡Miramos el balón! ¡Cuidado con la patada! ¡Vamos! Tiene que haber distancia de metros entre los que forman el pack de melee y los que no. ¡Loco! 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 ¡Arriba! Eh, de puta madre coles, eh, va. Ah, coles duros, eh, va, Jota. ¡Loco! ¡Loco, Loco, Loco! ¡Bigote! ¡Bigote! ¡Ale, cole! ¡Ale, cole! ¡Seis! ¡Gordón! ¡Abajo, Flores! ¡Abajo! ¡Venga, Pechar! ¡Bájales mucho! ¡Abajo, Flores! ¡Que no puede! ¿Adelista? ¡Bajad el puro! ¡No nos ha ayudado nada, tío! ¡Qué caña! ¡Seis! ¡Vamos, váz! ¡Vamos! ¡Vamos, váz! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pepel, bien! ¡Pepel! ¡Pepel! ¡Sí! ¡De hermano! ¡Era buena, era buena! Bien visto, era buena. ¡Era bueno, es una buena! ¡Bien hablado, bien, Pepeiro! ¡No podemos ganar los partidos que los podemos ganar! ¡Vamos! ¡Va, goles, seguimos, fuerte! Como llega, ¿eh? Solo puedes moverlo. Es la primera vez que te agarro... Salí por ti y por mí, tranquilo. Crouch! Tiro placaje. Tiro placaje. No, 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 no. Aguantad, 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 aguantad. Ahora, ahora. Arribita. Venga, va, va. Atrás, Sidié, va pa' ti, va pa' ti. Que no salga, que no salga. Venga y jugamos. Patea. Acabamos el ensayo, coño. ¡Vamos! No más cosas así. ¡Vamos, coño, vamos! ¡Vamos! ¡Acabamos el ensayo, coño! ¡Vamos a acabar el ensayo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gol! ¡Oh, que madre mía! ¡Va, Jota! ¡Gol! ¡Bien! ¡Ahora, dale, a Jota! ¡Bien! ¿Ya está? ¡Allevantao! ¡Tapa! ¡Atras! Atras y adelantamos. ¡Solo, ¡solo! ¡Ahora, ahora! ¡Subimos! 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 ¡Sigue, el tras lleva! ¡Avan! ¡Vortalidad! ¡Viva! ¡Subimos! ¡Iván abre! ¡Iván abre campo! ¡Iván abre campo! ¡Derecha! 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 ¡Va, va! ¡Mirando! ¡Vamos! ¡Mirando! ¡Mirando a todos! ¡Mirando! ¡Mirando! ¡Mirando a todos! ¡Mirando! 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 ¡Mir ¡Venga! ¡Una más! ¡Hay rojos! ¡A ver! ¡Ahora te vas a ir a casa! ¡Hay rojos, goles! No, es central. No, no, ya pilla el tranquillo. Ya le pillé al tranquillo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien marido! ¡Bien marido! Si transforman esto ... No estoy seguro si hay un punto más o un punto menos. He perdido la cuenta. No sé si eran ocho o eran seis, la diferencia. Pues sabremos al final. ¿Hay que volverlo? No están ahí, palo, que ha rebotado. ¡Vamos! 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 ¡Bami, necesitamos un ensayo como el comer! ¡Sigue! 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 ¡Tuya! ¡Posición! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo van los niños? Ahora mismo van... ...5 y 31. Antes habían... Ahora van 7-6. ¿Tenéis a...? Paolo. Ahí está. Ahora iremos. ¿Sí? Hacemos un poco de test, ¿eh? Sí. Sí, está ahí. Uy, me he metido la mano. Sí. Vale, y ahora cuando tire voy a hacer zoom. ¡Otro! ¡Va! 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 ¡ Oye, que no puedo jalar ¡Vamos! Conexio derecha, Conexio derecha ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡El tuyo! ¡Fatada, Bambi! ¡Girote! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Atrá, atrás! ¡Sigle, brillando! ¡Fuera, activo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Preparamos ya?